Asiste este sábado 10 de agosto a la gran charreada con causa. Es la licenciada Ana Valderas, integrante del grupo de damas voluntarias de Cruz Roja, delegación Chignahuapan, quien nos brinda más detalles. Hola, claro que sí, buenos días a todos. Soy parte del voluntariado de damas de la Cruz Roja. Este sábado 10 de agosto es el evento de la gran charreada en el lienzo La Lupita. Los esperamos a todos. Todavía tenemos boletos, todavía tenemos las damas bases para que entren. El costo es nada más de 50 pesos. Y bueno, la verdad es que es un evento que le estamos dedicando mucho amor y mucho corazón para apoyar a la Cruz Roja. Va a ser un evento que va a estar muy bonito. Cuesta únicamente 50 pesos. Así que bueno, apoyemos esta gran causa. Estos son los boletos. Y ese mismo día también vamos a tener ahí boletos a la venta. Los esperamos a todos con muchísimo gusto. Y bueno, ahí vamos a estar. A las 12 del día comenzamos. Y bueno, más o menos esperamos que dure aproximadamente 3 horas el evento. Así es, va a haber stands de comida, de bebida. También va a haber música en vivo. Vamos a tener el evento de lo que es los charros. Y bueno, va a estar muy muy padre. Los invitamos a todos. Claro que sí. Todo lo que se recaude. Comida, bebida, estacionamiento. Todas las entradas. Absolutamente todo lo que se recaude va a ser para donar a la Cruz Roja al 100%. Es un evento que bueno, es benéfico. Así que absolutamente todo lo que vayamos a recaudar ahí es para eso. Los invitamos a todos el día sábado. Es un evento que está planeado con mucho amor. Y bueno, en beneficio para la Cruz Roja. Que es una institución que todos alguna vez hemos necesitado. Así que bueno, qué más motivo para apoyarla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!